En diciembre, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de distintas municipalidades aumentarán los puestos de control. Esto para evitar que los conductores mezclen el alcohol con el volante. Y conozca usted las consecuencias de esta falta. Si un conductor circula en estado de viedad, inmediatamente es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil porque pone en riesgo su vida y la de otras personas. La consignación por el delito de responsabilidad de conductores hace el juzgado de turno más cercano. En relación al vehículo, si hay algún familiar presente, puede hacerse la entrega inmediata del vehículo. Ahora, si la persona viaja sola, el vehículo también es consignado y es puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que las investigaciones posteriores, pues él deba de aclarar su situación legal. Se hace de conocimiento el Ministerio Público en el juzgado de turno a través de la parte de consignación policial para que de esa forma se ingrese al sistema de justicia. Al realizar la prueba de alcoholemia y determinar que la persona conducía en estado de viedad, puede incurrir en una multa que va desde los 5 mil hasta 25 mil quetzales. Además de que dar un registro en sus antecedentes penales y policiales, generalmente pasa la noche en una carceleta. Por la saturación que hay en los tribunales de turno, en los juzgados de turno, las personas generalmente pasan una noche, pernoctan en la carceleta de la torre de tribunales, en lo que el juez les hace saber su situación jurídica y determina que procede con ellos, si se ligan o no a proceso. En este caso no procede la prisión preventiva, por lo cual ellos van a ser puertos en libertad, a menos que ir en estado de viedad sea cometido junto con otros delitos. Si hay reincidencia por parte del conductor, un juez tiene la facultad de suspender la licencia de conducir hasta por 10 años o cancelarla.